hola amigos como estamos hoy día vamos a enseñarle a cómo pasar coches amigos este es un vídeo de cómo pasar pero sin la mk2 no vamos a utilizar la mk2 que usualmente se realiza en el casino el bus con la actividad y sin la actividad y bueno vamos a comenzar el día de hoy lunes también probando los bugueos porque este es un bug muy antiguo que no muy muy pocas veces lo están trayendo porque el primer requisito que vamos a tener es las instalaciones las instalaciones es el primer requisito que vamos a tener para este bugueo aquí en las instalaciones cualquiera cualquiera pueden tenerlo y dentro de las instalaciones tienes que estar llenos los vehículos todos los vehículos normales normales con este bug se puede pasar cualquier coche normal ztr 350 jubilee bueno cualquier coche normal ya que tiene garaje de seis plazas y este es masivo solamente se realiza el bus una vez y ahora también vamos a necesitar lo que es el mes van el mes va vamos a necesitarlo sí o sí ojo aquí no hay necesidad bueno el garaje también no hay necesidad tener el taller pero si lo que es la oficina porque dentro de la oficina vamos a tener que tener un vehículo que sería el camión fiestero este camión fiestero si lo tienes almacenado en cualquier departamento lo puedes trasladar aquí a lo que es el mes van hay que esperar un poco aquí miren yo tengo en la oficina 1 en la oficina número 1 tengo la parte de el camión festival o en el autobús festival para poderme realizar bueno para poder realizar el bus esto se puede hacer solo sin ayuda lo que es el bus y también puedes jugar a mucha gente poniéndose en pasajeros los demás a este sería nuestro autobús fiestero y ahora sí lo que vamos a hacer es ingresarnos al mismo lugar vamos a decirle al amigo que en este el día de hoy no está apoyando chalupitas chalupitas de un favor ponte en una actividad de titanes igual es el amigo que te puede ayudar porque igual te tiene que pasar coches cuando traeas el amigo te pasa coches y fácilmente se realiza el bus aquí con el camión fiestero vamos a retroceder y vamos a ingresarnos a lo que es la oficina número 1 chalupita está de titanes no hay m1 ahora lo que vamos a hacer es al momento de que le demos oficina 1 le damos opción y el vehículo se va a buquear ahí el vehículo se va a buquear y nosotros vamos a unirnos al amigo vamos a jugadores esperemos que nos carguen los jugadores a ver o si no nos unimos a ver por amigos también uno está cargando ahí ya nos cargó no unimos a chalupitas que en la actividad de titanes unirse a la partida le damos que si también continuar y como estamos en una sesión por invitación no va a bajar automáticamente si tú estás en una sesión por amigos te va a subir en la actividad y te baja de nuevo ahora lo que vamos a hacer es uno solicitas una mk2 como yo lo estoy realizando y te vas a ir corriendo bueno ir con mk2 hasta tus instalaciones mira nosotros al momento de darle xxxx estamos jugados como si nosotros tuviéramos dentro del metro ahora lo que vamos a irnos a nuestro a nuestras instalaciones está en la parte de acá arriba miren si tú tienes el más barato no hay problema vámonos para ya un corte y vengo y de mi gente aquí vamos a robar un vehículo y vamos a irnos a las instalaciones como mis instalaciones aquí nada más está cerca a ver no levanta no levanta el vehículo bueno bueno para aquí y vamos a ingresar nos a esta parte de las instalaciones te voy a esperar que el amigo chalupitas venga a esta ubicación aquí estamos en las instalaciones pero amigos ya llegó el amigo chalupitas y ahora sí lo que vamos a hacer es darle panel miren ese círculo amarillo vamos a darle panel y vamos a ponernos justo encima del círculo amarillo ahora lo que vamos a hacer es aquí quitar el panel un momento momento vamos a quitar el panel y vamos a decirle el amigo que nos golpee como lo hizo ahorita y no ponga boca abajo para que así se jugué quitamos el panel y ahora sí ya estamos con la parte de que queremos ingresar a las instalaciones y ahora sí vamos a decirle amigo que no golpee y que no ponga boca abajo que no nos saque de la plataforma porque si no se nos quita la actividad y de nuevo tenemos que ponernos en el punto amarillo solamente tiene que avisarnos cuando estemos boca abajo ya está ya está ya el amigo chalupita nos avisó que estamos boca abajo le damos a aceptar triángulo y no podemos suicidar sin ningún problema o también el amigo no puede matar no hay problema no hay problema no suicidamos y ahora sí que el amigo chalupitas que no va a pasar el auto que ponga el auto justo en el círculo amarillo justo en la entrada en la entrada de lo que es la instalación es un poquito complicado estar subiendo aquí a ver vamos a tener que bajar y subir para allá pero no está muy lejos no podemos correr no podemos sacar armas y podemos nos lo seleccionamos se guarda automáticamente a veces suele pasar que puedes correr normal sin ningún problema pero igual sigues ahora sí ponlo en el círculo amarillo justo en esta ubicación chalupitas mira aquí mira en tu coche tu coche o en para todos para todos no 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 acá mirando que justo en la entrada mira esta entrada es justo como siempre entras para las instalaciones ahora sí lo que vamos a hacer es verdad también en las instalaciones tiene que estar lleno los vehículos y los vehículos que vas a perder no subimos al y si no va a salir automáticamente la alerta aceptamos y ya sería el vehículo de nosotros ya el vehículo sería de nosotros vehículo recibido y ahora lo que vamos a hacer es reemplazarlo con el y r h 8 y ahora sí vamos a verificar vamos a verificar este el y si ya en nuestras instalaciones y ahí está el y si miren ahora lo que vamos a hacer es para hacerlo masivo vamos a tener que robar otro vehículo otro vehículo de la calle esto es masivo ya no es no es en necesidad realizarlo del mes vamos a tener que robar otro vehículo vamos a tener que robar otro vehículo vamos a salirnos de las instalaciones y vamos a robar cualquier vehículo de la calle si para hacerlo masivo este para hacerlo masivo llave llave un favor chelupitas aquí a la pista para poder robar un vehículo no no hay problema ya aquí ya recibí el vehículo ya dame la pista robamos un vehículo aquí no hay no que hay no va a quedar hay que esperar un vehículo que sea pequeño no grande no camiones literalmente este vehículo lo vamos a robar y ahora sí de nuevo vamos a llevarlo a las instalaciones de nuevo por aquí subimos a ver y vamos a recibir otro vehículo este es masivo no es necesario buggearse de nuevo igual manera vamos a tener los que poner en el círculo amarillo de costado para que se le haga más fácil el amigo y no pueda no pueda poner boca abajo a ver no ponemos aquí en medio redondo ok estos vehículos no se pueden guardar hay que buscar otro vehículo que si se pueda guardar en un taller o en un departamento y ahora sí tenemos la alerta y ahora sí vamos a decirle el amigo que nos voltee de nuevo el vehículo ya nos dio vuelta al vehículo le damos a aceptar triángulo y ahora que nos mate vamos a hacer ahora el buggeo que nos mate el amigo y dar el más con todo y ahora 30 otro vehículo 30 otro vehículo chelupitas un favor y ahora vamos a recibir otro vehículo que nos está pasando el amigo chelupitas como era este buggeo es masivo masivo sin real y sin utilizar una de mk2 el chelupita traete una mk2 una mk2 mejor para que vean que si se puede almacenar también mk2 con este buggeo y así puedan ya para realizar el buggeo del ascensor más fácil dejarlo en el punto amarillo cuando justo ahí donde me había posicionado adelante ahí y bájate y almacenamos la mk2 y almacenamos la mk2 mk2 recibida y lo sustituimos por un lg y ya estaríamos buggeado y ahora para que ya nos debemos lo que tenemos que hacer es cerrar juego cierre en juego y verdad antes también de cerrar a hacer una un auto guardado y cerramos juego esperamos el auto guardado y ahora si cerramos juego y luego y y y y y y y y